Amigos de México, les habla su amigo Pimpinela Escarlata para invitarlos este primero de enero en el Start Gym. Ahí va a haber una función que se le llama la chotomanía, donde me voy a estar enfrentando a la diva salvaje en 10 y Ventura y Mamba en contra de Máximo, Bungambilia y Pimpinela Escarlata. Va a estar también Fabi Apache, mi mami y muchas luchadoras más. Ahí los espero, una, dos, tres, soñadora. Primero de enero, seis y media en el Start Gym. ¡Bye! Hola amigos, les habla su amiga Fabi Apache. Los espero este primero de enero, empezando el año, con shotomanía en el Start Gym, en punto de las 6.30 de la tarde. No falten, allá nos vemos Fabi Apache, presente. Hola gatos, todos mis muchachitos, les habla la chota y esa y Ventura. Y la chicola de la carriola, diva salvaje. Hola a todos mis muchachos, ¿cómo están? Ya nos esperamos este próximo primero de enero en el gimnasio. Estar bien con la cetomanía número 3. No se lo pueden perder en punto de las 6 de la tarde. Recuerden, chicos, los de la carriola, esto se está haciendo tradición. Y acompáñenos ahí, nos vemos. ¡Bye! Chicos, ¿cómo están? Este otro video aún más. Oigan, estoy aquí en casa de todos ustedes, en la casa de la chota de Jessy. ¿Qué creen que...? Hoy tengo dos funciones. Una la tengo en la arena Naucalpan y otra en... Zumpango. Zumpango es aquí en México, pero es Estado de México. Y está un poco retirado de Naucalpan a Zumpango, si está lejos. Y ahorita voy a... Bueno, ya se me hizo bien tarde, ya son las 2 de la tarde. Y tengo que hacer maleta todavía, me tengo que meter a bañar. O sea, tengo un desmadre en mi cuarto porque como he estado trabajando, pues vengo y nada más saco mis cosas a Oriar. Oriar es que, por ejemplo, saco mis trajes, mis rodilleras, para que no agarren un mal olor ahí las cosas guardadas, ¿saben? Siempre... Chicos, hello. Oigan, el otro celular se me cortó el... El video, porque no tengo memoria. ¡Qué imprudente! Pero ya me estoy cambiando. Como les decía que tenía doblete. Me metí a bañar, porque ya se me había hecho tarde, pero me fui a desayunar. Como es domingo, pues saben que... Yo sé que algunos comen como que domingo de barbacoa. Y pues igual a mí me gusta mucho. Cuando estoy aquí en México, porque cuando estoy viajando, trabajando, pues ya no puedo ir a comer barbacoa. Por lo regular, cuando vamos fuera, si hay pancita o mondongo, pues ya es lo que comemos. O depende de lo que haya. Pero ahorita como estaba un poco sentida de mi panza, sí me he cuidado. Me comí unos taquitos de barbacoa. Tenía mucho que no comía. Y este... Ya hice mi maleta. Estaba buscando mi traje que vamos a llevar hoy. Pero, ay no, luego sí se me... Pierden las cosas porque no las acomodo en su lugar. Y las guardo. De mi ropa, pues. Y ya este... Ya me puse a buscarlo en mi tenis como loca. Hasta que los encontré. Ya me limpio mis tenis. Como son blancos... Me gustan mucho los tenis blancos, saben. Es algo que... Que me gusta. Pero lo único malo es que son bien puercos. Digo, ay coño. Pero al menos voy a ir grabando todo lo que va a ser parte del día de un doblete de lucha libre. Y también les voy a mostrar lo que llevo en la maleta. Que, pues. Por lo regular, pues son mis trajes, mi maquillaje. Todo, ¿no? Es lo que... Lo que más me toco. Y hoy de presentación voy a llevar mis alas. Voy a ver si me pueden grabar aunque sea... La presentación para que vean mis alas cuando salgo con ellas. De hecho, les quiero recomendar el trabajo de mi amiga... Blanca... Y-Crom... Y-Crom alas. No recuerdo bien cómo es. Perdón, Blanca. Pero es la que trabaja en mí, en mi... En mi trabajo de las alas. Y este... Y pues, bueno. Aquí ahorita les dejo un ratito. Y ahorita sigo grabando. Les mando besos. Muah. Ay, chicos. Si no, ahora es mi desvergue que tengo aquí. Bueno, aquí están ya, miren mis cosas. Aquí ya metí mis... Como las rodilleras, que son estas. Mis rodilleras, que son estas. Las rodilleras ortopédicas, que son estas. Que tienen un fierro aquí al lado. Mis tobilleras, que son estas. Y voy a llevar estas botitas. Estas botas. Que tienen como diamantina. Están bien bonitas. Me gustaron mucho esas botas. Son las que estrené cuando luché con pimpi cabellera contra cabellera. Y de este lado, pues ya tengo todo lo que es mi maquillaje. Toallitas desmaquillantes. Mi plancha de pelo. Mi cepillo. Mis medias. Mis brochas. Y aquí está el traje. Y acá está todavía colgado. Ya lo voy a descolgar. Aquí está mi closet. Donde tengo todos mis trajes de lucha y así. Pero bueno. Chicos, ya vengo manejando la arena Naucalpan. Salí rápido de la casa. Y como siempre me confundo en el Waze. Me metí por otra calle que no era. Y dije, coño. Pero bueno. Ya estoy a 10 minutos. Y ya lo bueno. Ya sé que estamos por llegar. Llego. Me cambio. Y empiezo a maquillarme. Para ya este. Esperar mi turno de trabajar. Y de ahí me bajo. Y me voy para Zumpango. Me despido. Chicos, pues ya. Es que acabo de dejar mi coche allá. Mi bebecito. Este. Lo dejo aquí en un estacionamiento. Porque afuera de la arena no hay este lugar. Y ya lo vine a dejar acá. Y allá va Omar Reyes. Perdón. Que va a luchar. Y este. Y ahí me ayudó a llevar mis cosas. Ahí llevo mis salas de presentación. Llego caminando aquí a la arena. Voy a pasar a Luxo. A comprarme una Pepsi Kit. Porque esa me levanta luego. Es que creen que tengo mucha flojera. Y tengo dolor de cuerpo. Me duele mi cuello. Mi espalda y todo. Pero bueno. El modo de ver me llama. Hola. ¿Te pago aquí? ¿Cuánto es? Espera. Déjenme para acá. Bueno. Ahora grabo. Chicos. Pues estoy aquí en la arena de Naucalpan. Ya llegué. Ya estoy aquí en vestidores. Voy a empezar a maquillarme. Para que vean mi rostro. Cómo está. Y poco a poco. Ya ahí voy a ir sin los procesos de mi maquillaje. Así que. Ya que esté lista. Le voy a grabar también cómo queda mi outfit el día de hoy. Les mando besos. Ya me hice un ojo. Falta que me haga el otro. Y me voy a las cejas. Ya terminé de maquillarme y arreglarme. Ya ahorita ya casi estoy a punto de subir a trabajar. Miren cómo quedó mi maquillaje el día de hoy. Ay, siento que estoy bien guapa. Este, pues ya ahorita tengo que apurarme. Ya vi la ubicación y estoy a una hora de aquí de Naucalpan a Zumpango. Pero primeramente nos bajamos a trabajar y me voy rápido para allá, para Zumpango. No les sigo, digo, aún no termino el video aquí, pero sigo grabando. ¡Mua! Chicos, pues ya bajé de Naucalpan. Ya vengo aquí en Friega para Zumpango. Como ven, pues los dobletes sí son, este, pues un poco pesado. Porque es como trabajar y irte en Friega al siguiente función. Aquí vean el Waze me marca una obra de camino. Pero ahorita primeramente Dios, llegamos bien y sanos y salvos. Te lo voy a meter pata. Todo convertirme en Jesse, rápido y furioso, reto Tokio, número 42, la película. Obviamente como precaución. Lo único que no sé es si en el camino haya, este, cómo explicarme, casetas y eso. Porque lo que no tengo todo es mi UNTAC. Eso es para pasar las casetas rápido. Y ya se me ha pasado a comprar uno, pero me han dicho que en el Oxxo lo venden. Y voy a tener que comprar uno porque la verdad que sí me va a beneficiar muchísimo eso. Porque luego sí hay lugares donde hay distancias largas y que luego pasamos por casetas. Entonces con el TAC es mucho mejor. Pero bueno, ahí les voy grabando la odisea de los dobletes. Pero espero que les guste el video. La verdad que lo hago con mucho cariño para que sepan cómo es trabajar en una, luego irte a otra. Y luego dicen cómo se transportan por arte de magia. Pero no, nos transportamos por rapidez y apurarnos. Y como a mí me vengo toda vestida de luchadora, mire. Y me apuré rapidísimo. Este espartano me ayudó a subir mis cosas. Le dije, porfa, ayúdame a que nada más baje de trabajar y nos vamos en frega para la siguiente función. Ya me marcaron porque cuando yo mandé mensaje iba a la primera lucha apenas. Yo creo que ahorita ya debe ir como la tercera o cuarta, si no me equivoco. Ay, no sé ni qué lucha vaya, pero ojalá que sí me esperen. Ahorita voy a preguntar bien si sí la armo y eso. Si no, para no meterle velocidad. Pero ahí les sigo grabando, chicos. Les mando besos, chicos. Recuerden dejar sus comentarios. Y nos vemos este primero de enero en la Xotomanía. Recuerden que aún no hay boletos disponibles, por favor. Cuento con todos ustedes, ni muchachitos. Bye, bye. Oigan, pues ya no manchen. Después de una hora de manejo ya estoy llegando, pero ya voy corriendo. O sea, nada más llego y subo al ring a trabajar. No les miento, por Dios. Para que vean que hay que ser muy profesional en el trabajo. Cuando la gente luego dice que la lucha libre es mentira, creo que ahí se ve reflejado, ¿no? Que arriba no, no es nada mentira. Entonces, por eso lleva uno a entrenamiento para que vean que todo es la lógica. Porque luego hay mucha gente que dice, ay, que todo está preparado. Que es actuado. No, 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 no. Arriba todo del ring. Por eso le damos un entrenamiento que nos ayude. Para saber las tablas de la lucha libre. Pero yo creo que nada más llego, se los juro, y derecho al ring. Me monto las alas y en fuga rápido. Y pues que Dios me bendiga. Este, si fue una odisea, la verdad. Y luego pensé que se me había ponchado una llanta. No manchen, le juro que me espanté. Pero no, gracias a Dios. No, es que había como un lugar que era como gravilla, o no sé cómo se diga. Y este... Y pensé que era mi llanta, pero no. Y no, no me libré. Y yo la verdad no sé cambiar llantas. La verdad. Creo que es algo que te voy a aprender porque yo... Es que yo soy una mujer tal cual. Yo no soy un chacal para andar cambiando llantas. Pero debo aprender porque en cualquier momento nos puede pasar algo, ¿saben? De la llanta o así. Entonces, ahorita les voy grabando y... Pues bueno, espero que les haya gustado el video de lo que es tan doblete, coño. Les mando besos, chicos. Mua. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!